Bueno, dentro de las cosas que hay para mostrar es esta pilchita de Agustino de la colección 2016. Saquito verde agua, mirá. Camisita verde musgo, toquecito en el saco, un bigotito ahí en la solapa. Todo esto forma parte de un conjuntito que está muy piola, con jean gastado, cinto verde haciendo juego con la camisa y los zapatos haciendo juego con el cinto, ¿no? También verdecito marmolado. Y las medias ni te cuento, ¿no? Mirá la media, mirá, mirá. Tomá. Bueno, muy bien. Todo esto es de la colección de Agustino 2016 en cualquiera de los locales. Shopping de la Duarte Queiroz, patio Olmos, paseo del buen pastor, frame a Merto Esquiva al 1400, aprovechá porque se viene rey, se viene fin de año, los cumpleaños del verano, andá, buscá, que hay cosas maravillosas para comprar y para regalar, no solo para hombres, sino que también hay accesorios para las chicas, carteras, bolsos, cintos, monederos, etcétera, etcétera. Todo eso en los locales de Agustino. Ahora, si vos querés oportunidades o tenés en el interior una boutique y querés poner un multimarca, querés tener allí una sección exclusiva de Agustino, y te recomiendo oportunidades ahí, en el Owlet Premium. Agustino, Owlet Premium, el primer Owlet más importante del interior del país. Ahora, te permite comprar por mayor y menor y anexar nuestra línea de productos a tu tienda. Agustino, Owlet Premium, disfruta de todas nuestras colecciones discontinuas. Encontranos en Corrientes 50, Córdoba. Teléfono 0351 421 2332. Abierto de lunes a sábados de 9 a 19 horas. Muy bien.